Sombras nada más, acariciando mis manos, sombras nada más, en el temblor de mi voz. ¡Qué va! Hoy les contaré como el rey del bolero ranchero, Gabriel Siria Levario, mejor conocido como Javier Solís, además de ser músico, también incursionó en el deporte. Nació el 1 de septiembre de 1931 en la Ciudad de México. En 1932, su madre Juana, debido a la demanda en su trabajo como comerciante, decidió dejarlo en casa de sus tíos, Valentín Levario Plata y Ángela López Martínez, a quienes consideró sus verdaderos padres. Fue el primero de tres hermanos donde logró terminar el quinto grado de primaria en el barrio de Tacubaya. ¡Vaya, vaya, Tacubaya! Para 1939 falleció su madre adoptiva y él tuvo que trabajar como carnicero, panadero, lavador de autos y aquí, amigos míos, es donde entra el deporte. Que me lleve la corriente, que me lleve la corriente, atrás no regresaré. ¿Por qué incursionó en el boxeo? En los gimnasios, Lupita, frente al mercado de Tacubaya, comenzó a entrenar donde solo hizo peleas amateurs. Fue tanta su afición que sostuvo una entrañable amistad con el exboxeador Memo 10 y acudió a los gimnasios a ver a entrenar a sus cuates, como Mantequilla Nápoles, Ultimio Ramos y Ricardo Moreno. ¿Qué va? Pero su pasión era cantar y así fue como estuvo en bares, restaurantes y en la plaza Garibaldi. En 1957 obtuvo disco de Platino, donde su consagración fue el tema Duró 10 años su carrera con 379 canciones participando en 33 películas. Mira nomás, todos recordamos canciones como Sombras, Payaso, Entrega Total, El Loco, En Mi Viejo San Juan, Esclavo y Amo y Se Te Olvida. Ujule, cómo no recordarlas, caray. Su afición por el boxeo lo llevó a la pantalla grande como El Campeón del Barrio en 1964 o Un Tipo a Todo Dar en 1963. ¡Qué buenos tiempos! Pero no solo le gustaba el boxeo, también era apasionado del fútbol, lucha libre y el béisbol. No jugó, pero siempre iba a visitar a sus equipos como los Tigres de la Ciudad de México con Obed Plasencia. ¡Ay, ay, ay! El viejo no se duerme, ni mucho menos después de haber fabricado un campeón. Mi querido Javier Solliz, como decía mi papá cuando estaba chiquito porque es su ídolo, tu voz y tu música siempre estarán vivas en nuestros corazones. Y yo me despido, hasta aquí mi reporte, nos vemos hasta la próxima. Esta vez ya no soporto la terrible soledad, yo no te pongo condición, harás conmigo lo que quieras bien o mal. ¡Qué buenos tiempos! ¡Qué buenos tiempos! ¡Qué buenos tiempos! ¡Qué buenos tiempos! ¡Qué buenos tiempos!